Inventario 15 BEC 2790, Chevrolet Aveo modelo 2012, Aveo negro 2012, para izquierda en buen estado, cofre, sin daños aparentes, para derecho en buen estado, vacía, copa, desplendida, parrilla desplendida, aquí se encuentra la materia de la parrilla, tapado izquierdo, llantas con riemplaca cero, tapones de agencia, mira bien en llantas, tapón de la llanta delantera izquierda roto, y un fuerte tallón, impacto en la parte lateral izquierda, puerta sumida, desmarcada, con la trasera de igual manera, daña el tapón, salto de la acera, calavera en buen estado, repensa trasera en buen estado, más calaveras en buen estado, al igual que vidrio trasero, tapa de la gasolina con su tapón, costado derecho del vehículo en buen estado, detalles en pintura, interior, asientos en tela, en buen estado, hasta la parte de adelante, asientos en tela, en buen estado, junto con estéreo, vamos a ponerlo en ahí, Más batería Y nivel de aceite Más batería